Música ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Cómo he conversado? Llámame Leo, please. Está bien, Leo, mi amor. ¿Cómo te? Dime, ¿cómo te fue? A mí me fue bien. Fue de semana a largo. Hicimos muchas cosas. Y a ti cuenta, se te nota que está muy bien, linda. Muy bien, mi amor. Mira, yo te digo. Me fui a listón a Punta Cana. Allá conseguí un moreno grandote hermoso. ¿Cómo te gusta a ti? Claro. Moreno. Pero me salió dañado. ¿Por qué? Quería que yo lo mantenga, mi amor. Y con que tengo yo para mantenerlo a él. Pero él le da un saco a uno, linda. No, 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 está bien. Vámonos a trabajar entonces, porque... Vamos a ver los clientes. Me los pasas a todos, por favor, le guarda. Leo, por favor. Sí, Leo. Guarda. ¿En serio? Dímelo, por favor. Que me digas Leo. Está bien, Leo. Que ya tenemos clientes aquí esperando. Vamos a ver lo que pasa, Leo. Vamos a ver lo que pasa. ¿Cómo se hace? Sí, pase, pase. Buenos días. Buenos días, señor. Pase, siéntese, por favor. Siéntese. Gracias. Muy bueno. ¿Y en qué podemos ayudarle? Yo vine a ver si me consiguen una novia. Sí, claro. Para eso estamos. A ver, dígame. ¿Cómo se llama? ¿Y cómo voy a saber cómo se llama? Si no me lo han conseguido. Señor, yo me refería a usted. ¿Cómo se llama usted? Yo, yo me llamo Anselmo Berraco. Anselmo Berraco. Muy bien, señor Anselmo. Siéntese, siéntese. Gracias, señorita. Señor Anselmo, ¿es usted cartero? Si te hubiera casado, yo no viniera a buscar novia aquí. Señorita. Me refiero, señor Anselmo, a que si es usted separado o viudo. Ah, yo soy soltero de nacimiento. Ok, señor. Gracias, señorita. A ver, cuéntame un poco. ¿Cómo es usted? ¿Y para qué voy a contarle? Si usted me está viendo. Señor, yo me refería a las cosas que le gustan. Sus gustos, sus aficiones, lo que usted hace. Ah. A mí me gusta comer bolón. Y chupar paletas. Y me gusta ver a macha y el oso. Pero yo no tengo miedo al oso, porque es muy grande. ¿Cómo se llama? A ver, dígame, ¿cuál es el tipo de mujer que usted busca? A ver, el perfil, dígame. Ah, yo quiero una... Así. Yo quiero una así. Bueno, señor Anselmo. Yo creo que encontrarle una así... Va a ser muy difícil, déjeme decirle. Pero muy difícil. Pero si hubiera sido fácil, yo no vengo aquí a gastarme los chelitos. ¿Eh? Está bien. Me quedo buscándola en el barrio. ¿Me deja también una foto suya? ¿Y para qué? Pues para enseñársela a ella. No vaya a ser que a ella no le guste usted. Mejor que ella lo vea primero. ¿Lo cree usted? Mejor no. Bueno, como usted quiera. Ahora, al salir, me deja los datos con mi secretaria, su teléfono, su dirección, y yo lo llamo cuando le tengamos algo, me parece. ¿Y van a tardar mucho ustedes? No, 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 en cuanto termine la jornada, yo me pongo en eso. ¿Buscamela pronto, oíste? Sí, sí, yo se la voy a buscar pronto. Es que estoy desesperado. Sí, ya me lo digo. Vaya bien, Anselmo, por favor. ¿Que sea prontito? Sí, prontito, prontito. Es que estoy desesperado. Está bien, señor Anselmo. La lleva difícil, Anselmo. Bueno. ¿Se puede pasar? Sí, pase, pase. Federico, rico, rico. Muchas gracias, señor Federico. Siéntase, por favor. Gracias. Curioso es apellido a los suyos. Sí, 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 sí. Curioso es apellido a los suyos. Tiene uno solo, pero ¿por qué lo repito? Sí, como decía, además, hacen consonancia conmigo porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aunque está mal que yo lo diga, soy una alhaja de hombre. Aunque en otros aspectos, nada que ver porque no tengo ni un peso. Pero, algún defecto tenía que tener, ¿no? Pero, yo creo que hay cosas más importantes que dinero, ¿no cree usted? No, 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 no creo. Y bien, supongo que viene usted en busca de matrimonio. Sí, supone usted bien. Pues, si le parece, vamos a rellenar un cuestionario para incorporarlo a nuestra base de datos y... Y ponernos a trabajar en seguido en busca de su pareja ideal, ¿le parece? Perfecto, cuando quiera. Ahora dígame, ¿cómo se dependería usted? ¿Yo? ¿Sí? Está a la vista, señorita. No se puede estar más bueno. Aunque, en cuanto al resto de cualidades que me adornan, voy a mencionar solo algunas para no pasarnos aquí toda la mañana. Un tipo inteligente, culto, educado, con glamour. Ya se lo dije, señorita. Una alhaja de hombre. ¿Ah? Y por si fuera poco, bien dotado. ¿Sí me entiende, no? Sí, sí, sí. No hace falta que especifique. No, no se falta. Ahora dígame, ¿soltero, viudo o separado? Soltero, a external, nuevo. ¿Tiene hijos? No, ni los tengo, ni los quiero. ¿Padres a su cargo? No. Bueno, sí tengo padres, pero ellos se cargan solitos. Abuela no tendrá ninguna, ¿verdad? No. Mi abuelo doctor, ¿cómo lo has sabido? No, nada. Psicología investigadora. Vaya. Se ve que es usted una gran profesional. Por cierto, no me ha dicho su nombre. Celestina. 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 ¡Wow! Celestina. Pero, dígame algo, señorita. ¿Ese es... su nombre de pila? ¿O es su nombre artístico por el trabajo que desempeñe? No, es un nombre de pila. Mis padres debieron influir a lo que yo me iba a dedicar. Vaya. Se ve que esta voz es predestinada para esto, señorita. Celestina. Sí, sí, sí. Ahora dígame, ¿cuál es el perfil de mujer que usted busca? Que tenga dinero. ¿Y qué más? No. Más nada, que tenga dinero, que tenga mucho dinero. Solo eso. Soy poco exigente, ¿no? Sí. Pero anda, baja, rubia, morena. Me da igual, señorita. Que tenga mucho dinero. Pero, aunque sea fea. Señorita. Puede parecerse a Toño Rosario. Pero, que tenga mucho dinero. Eso es todo. Pero, joven o madura. Señorita. Ya te le dije, ya le dije. Que tenga mucho dinero. Pero, eso es todo lo que yo quiero. Que tenga mucho dinero. Aunque, pensándolo mejor. Madura. O no. Mejor aún. Que sea vieja. Claro, vieja. Mientras más vieja, mejor. Así heredo más pronto. Ay, Dios mío. No sé por qué me dan la impresión de que usted no es para nada romántico. Señorita. Celestina. Esto es el romántico para quinceañeras, para chavales, para muchachitos. Hay que ser prácticos, señorita. La vida son solo cuatro días. Y hay que disfrutar. Hay que disfrutar. Miren, para que nos entendamos bien, y nos dejemos más de rodeos, yo estoy buscando pegar el chapeo delante. ¿Sí me entiende, no? Me vio decirlo antes. Bueno. Pues está bien. Intentaremos comproacerle lo antes posible. Perfecto. Ahora el salín con Leopolda me deja su dirección y su teléfono. Y cuando le tengamos algo, yo lo llamo. Está bien. ¿Qué? Un placer, señorita Celestina. Igual. Ah, y recuerde, mientras más dinero tenga, mayor será su comisión, ¿eh? No lo olviden. Gracias. Ay, los hombres ahora quieren trabajar. ¿Qué pasa? Sí, mi amor, un poco chulo, dame lo que acaba de irse, ¿no? Chulo. Tonto de aquello, diría yo, más Leopolda. ¿Por qué lo dices? Mira, en el tiempo que nosotros estamos trabajando aquí, yo no hubiese visto a alguien tan paciente, tan egoísta, y tan ridículo, diría yo. Pero eso no le quita lo bueno que está. Pero bueno por dónde, mi amor. Un tipo todo el tiempo, una laja de hombre. Ay, qué laja, mi laja. Pero tú estás viendo. Es verdad que los gustos tuyos y míos están muy divorciados. Pero muy divorciados. Este, comunícame con Paco el Costillo, por favor. ¿Te necesito pagar algo con él? Ok, yo te lo puedo. Gracias, Leopolda. ¡Yo, Leo! Ay, que se confundida, Leo. ¡Hola! Este es el teléfono, ahí a Paco el Costillo. Ah, está bien, gracias. ¿Aló? Paco. Oye, quiero que te pongas a trabajar inmediatamente. Sí, necesito un informe, todas las viejas y cachonas, que estén solteras o viudas. Agua. Sí, de aquí mismo, de Neiva. Agua. O de Villa, por ahí abajo, cualquier, pero hay muchas viejas solas. Agua. Agua. Sí. Meja tranquila. Si no las encontramos aquí, ya buscaríamos por otro lado. Paco, tú de momento, pásame el informe. Sí, luego yo la voy seleccionando. Venga, Paco, hasta luego. Tantas viejas solas que hay aquí, Paco, me deja que complica. Celestina. Dímelo, ¿cuál? Que me diga, Leo. ¿Está bien, Leo? Leo. Leo. Leo, dime. Está aquí el Anselmo otra vez. ¿Y qué quiere otra vez? De agua. Hola. 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 Ya. Ya. Ya me había encontrado algo. Ya. Pero, señor Anselmo, tan lindo, tan bello. Gracias, señorita. Pero, ¿cómo le vamos a conseguir algo, bebé, si acaba usted de irse? Es que están ustedes tardando mucho y yo estoy desesperada. Pero es que no hemos terminado la jornada de trabajo, señor Anselmo. Y ya le he dicho que yo misma me pondré a buscarse la igualita a la del poste. Está bien. Está bien. Pero no se ponga así, señor Anselmo. Que yo misma se la voy a buscar. No se preocupe. Que yo estoy desesperado. A su edad lo entiendo. Lo entiendo. Está rojo. Dios mío. La que nos está ahí encima no me la pico a hacerlo. No te tengo que buscarle algo para... No. Celestina. Dime. Que te tengo otra clienta, una chica jovencita. Jovencita. ¿Cuál? Dile que más, celestina. Leo, Leo, Leo. Está bien, Leo. Leo, Leo. Bueno. Eso es lo que yo le digo a la oculta. Que más lleve un 15 minutos y que chicas jovencitas y quinceañeras. ¿Se puede pasar la cosa? Sí, entonces, señorita. Siéntese. Muchas gracias, guampa. Así que viene usted en busca de su media naranja. Ay, no, señorita. Si a mí no me se ha perdido ninguna naranja. ¿Y a las que van a juzgar a un buen novio? Pues por eso mismo, señora. Su media naranja. ¡Eso es la córceles! ¡Mi media naranja! Y a mí no me se ha perdido ninguna naranja. Yo a las que quiero es un buen marido. ¿Ya le dije? Bueno. Así que... Así que a su edad todavía concierta a usted la ilusión por el amor. Eso está muy bien. ¿Qué amas que le he hecho? Lo que pasa es, desde que se ha morido mi marido Venancio el Pobre, que en gloria esté, hace tiempo que yo no lo he vuelto a sacar. Y ya va siendo hora de dar alegría a este cuerpecito. Que se me va a hacer alegría un paso. Y a mí me quedan muchas cuerdas pasadas. ¿Bien, Carlos? ¡Ay! ¡Ay! ¿Y qué le queda con la barra? ¡Ay! A ver, díganme. ¿Cuántos años tiene? Tengo 85. Y lo que me quiere es para gozarlo. ¿Y de cuántos años quiere a usted su novio? Solo que sean de 50 para abajo. Me da igual. Bueno. Pues eso va a estar un poco difícil, déjeme decirle. ¿Por qué? Bueno, porque tengo en cuenta de que pide usted un novio de 30 años menos que usted. Y, ¿y qué? Mira, calma la del hoyo. Está ya una más o menos que ella, a los 30 años. ¿Qué tiene ella que no tenga yo? A ver, a ver, a ver, a ver, díganme. ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Bueno, bueno, señora. Yo solo le prevengo de que en la empresa no es nada fácil. Normalmente, los jóvenes que vienen en busca de matrimonio con señoras mayores, vienen siempre buscando el dinerito. ¿Por qué sabe eso? ¿Usted y yo? ¿Aquí qué? Miren, ¿por qué me ves negra yo para llegar con la pensión que me dejó el pobre Venancio del ayuntamiento? ¿Qué? O sea que usted no tiene dinero. ¿Por qué no sabe, señorita? Usted y yo. Así que, acuéntame y me lo parecido eso, que yo soy millonaria, pero millonaria, que es hasta los colpiones. En vez de ser de lana, son de billete, hay 20, mejor dicho en salario. Y consígueme un buen novio. Pero, mujer. Tarde o temprano, él se va a dar cuenta de que eso es mentirio. Por eso no te preocupes. Ya me encargaré yo de que sea más tarde que temprano, pues cuando se entere. Pues que le desco los pies y a mi cabezquita se baila. Pues para eso no va a ser falta que usted se case, entonces. Nada de eso, señorita. Nada de eso. Yo soy una mujer decente, de la de antes, que si yo no estoy casada con él, no me toca ni un pelito, ni una uñita. Bueno, ni mi padre, ni él mucho menos, porque se ha echado unos 20 años buscando tomate ahí en agua y no ha regresado. Así que, apunta ahí que yo soy millonaria. Y si me lo consigue, que sea descibado, es mucho mejor. Que están bien servidos. Pero si usted no sabe fácil, pero como usted quiera, entonces. ¿Y por cuándo venga a recoger el encargo? Pero mujer, no sé. Podemos dar suerte y encontrársela enseguida, o podemos tardar. No sea usted tan impaciente. Déjeme su dato con la secretaria. Número de teléfono, su dirección. Y yo la llamo cuando no encuentre algo. Bueno. Me lo consigue prontito, porque yo también estoy media desesperada. Ajá. Está bien. Está bien. Que sea, si va, ¿eh? Sí, señora. Pero Dios mío, yo creía que este mundo se estaba alabando. Pero ya esto se ataca. Primero, viene Anselmo, que quiere una jovencita. Y me trae un póster. Una morena en bikini. Pero Anselmo está fácil. Luego, viene Federico, que es una alaja de hombre. Pero coge lo que sea, vieja, madura. Pero con cuarto. Luego, viene la vieja, que va a ser quinceañera. Que de cincuenta para abajo, ella coge lo que sea. Pero Dios mío, no era usted. Y que ella lo que quiere, que le quite lo bailado. No te digo. Pero Dios mío. Trabajo es trabajo. A ver, ¿qué le encuentro aquí? Vale, vamos. Celestina. Pero hay que trabajar, dime. ¿Y ese qué no te lo pasa? Ay, Leo. Dime. Es que, no sé. Tengo la mente así. ¿Por qué? Si el día de hoy ha estado tranquilo, bien. Tranquilo. Tú porque estás de tu lado, no estás aquí viendo a estos personajes como de otro planeta. ¿Y por qué lo dices? Pero no eres Anselmo. A Federico y a la vieja Lizarda. Anselmo, que quiere una jovencita, mira. Pero ¿y con qué tal hay? Se va a proseguir así. Yo no sé. Federico, el que tú dijiste que estaba disque muy bueno. Sí. Que coge lo que sea, mi amor. Un chapeador mínimo. Que tenga dinero. Sabe, sabe. Y la vieja Lizarda, que quiere un jovencita de 30 años. ¿Esa viejita? Dica, para que le quiten lo bailado. Espera, ven, ven, ven. ¿Para que le quiten el qué? ¿Qué, qué, qué? Para que le quiten lo bailado. ¿Para que le quiten ese bailado? ¿Qué? Ay, no, 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 no. ¿Qué dice ella, mi amor? ¿Y de dónde lo quiere ella? Dígame, si va, o de que tan bien se leo. No sé qué significa. ¿Y cómo yo iría a aguantar? No sé, ¿con qué hueso? Porque somos de ella, somos de casa. Ay, mi amor, nada, pues. Ya tú sabes, a trabajar. ¿Qué habla? Llámame Leo. Está bien, Leo. Mira. Dime. Comunícame con el chulito ese que vino antes. ¿O Federico es rico o rico? Sí, como es el mismo. Ok, ya te lo pasas. Se me acaba de ocurrir una idea luminosa. Yo espero, tú con tus cosas. Déjale. Dime. ¿A qué no sabes quién está aquí otra vez? Me digas que en serio. Dile que no es tuyo. Dile que no es tuyo. Ya. Ya. Ay, mamá. Ya, ya, mamá. ¿Eh? Señora, ¿qué es? ¿Ya me consiguen algo? Explíqueme. Usted vive cerca de aquí porque usted quiere venir a cada rato aquí. Estoy desesperado. ¿Y acá? Sí. Me lo dice cada vez que viene. ¿Qué tal está desesperado? Es que usted le tarda mucho. Pero Anselmo, mire qué hora es. Todavía no hemos terminado de trabajar, papá. Déjame buscarte algo. Dice que estoy desesperado. Sí. 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 Yo sé que usted está desesperado. Pero vayas a su casa. Chupe paletas. Hágase palomitas. ¿Qué vas a cocinar? Cocine. Anselmo, de por Dios. Uy, Dios mío. Ay, Anselmo. Tiene como la merengueja. Yo me decía. Claro. Lo puedo. Celestina. Dime qué pasa, Leo. Leo. Sí, Leo. También el otro. Tiene como la merengueja. ¿Me entiendes? ¿Cómo? La semilla de nada. Mira, mira. Chacho, déjate de ensayar. Yo te tengo el teléfono. Federico, rico, rico. Ah, sí me acordaba. ¿Qué pasa, Leo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oiga, Federico. Sí, soy yo, Celestina. En la agencia matrimonial. Sí. Una pregunta. ¿Sabe usted hablar con un acento activo a ella? ¿Cómo? ¿Qué es su especialidad? ¡Oh! Pues, véngase por aquí que creo que hemos dado con lo que usted buscaba. Claro, tan rápido. Nosotros somos así deficientes. Si yo me llamo Valentina, ¿es por algo? Ok, Federico, en eso quedamos. Bye. ¡Ah! ¡Ah! Hoy me matan a mí. Acabo de llegar a montar. Pero yo no entiendo cómo se les tiran desde aquí a todos sus clientes. Lo limpian, lo recogen. ¿Qué? ¿Qué es lo de Ocorda? ¡Ay, Dios mío! Gracias a Dios que ya limpió, porque a mí no me da tiempo para nada. ¿Qué me hace el cerro? Es Federico. ¿Qué es Federico? Yo utilizaba. ¿Si no? Sí, no, no estoy haciendo nada más. Pero, le apaga. All Leo. ¡Ay, Llea! Ay, Llea, ay, Llea. Ay, que siempre hace el mismo. ¿Cómo desanimarme? Ay, ay, no, me acuerdo. Que siempre se me volver. Pero, mira, ahora sí me acuerdo. Ya ha pasado un mes desde que juntamos a Federico y a Lizardo. ¡Guau! Pero yo ni me acordaba. Mira, ¿qué habrá pasado con ellos? ¿Se habrán casado? No sé, yo no he recibido ninguna invitación. Pero, ¿no me llamaron y me mandaron invitación? ¡Qué malos son! Pero nada, vamos a ver qué nos trae el día de hoy. Bueno, esperemos, algún día aparecerán. ¡Sele! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me digas que es Anselmo otra vez. Que no, mujer, tranquila. ¿Qué? No, no es Anselmo. ¡Ay, pero dile qué pasa a quien sea, entonces! Está bien, Celestina. ¡Ay! ¡Ay, por favor, no me asusta! ¡A la bella, por favor! ¡Precítenme a la bella de ustedes! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero, Lisanda! ¡Pero usted está jovencita! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Mua! ¡Hola! 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 Es que vamos a traer un recuerdo de nuestra boda. Venga, mi amor. ¡Ay, pero muchas gracias! ¿Con qué? ¿De boda y todo? Sí, lo que pasa es, es que no hemos podido invitar a nadie. Como a mí me gustan las bodas discretitas. Y tan discretitas. Y tan discretitas. Con decirte que solamente estábamos Lizardita y yo. El cura que nos casó. Un sacristán que estaba ahí que lo tuvimos que enganchar de padrino. Y una vieja beata que también la tuvimos que enganchar de madrina. Pero mucho mejor, más romántico. Ah, y como para colmo. Como Lizarda todavía tiene los 800 millones de euros. A plazo fijo y no vencen hasta dentro de tres meses. No hemos podido darnos muchos banquetes. Mientras tanto, nos hemos ido desenvolviendo con unos ahorritos que yo tenía por ahí guardados. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Enhorabuelas! ¿Cómo estaba yo tan sola? Y yo hubiese sabido que iba a encontrar un machote así. No los meto tú al banco, no. Pero no te preocupes, mi amor. Para cuando venga, te voy a tratar como un rey. Y nos vamos a ir tú y yo solos. Vamos a tomar el yatece. Ese es el yate. Y vamos allá a conocer a tu familia allá en Santo Domingo. ¿Verdad, mi amor? Sí, mi amor. Ah, pero también tienen un yate. Sí, sí. Tenemos un yate. Lo que pasa es que tiene una pequeña avería y nos lo están arreglando. ¿Verdad que sí, Lizarda? Sí, sí, mi amor. Nos lo están arreglando allá en Santiago y para cuando nos lo traigan lo vamos a llenar de comida y nos vamos a ir tres días en lo alto del mar. El y yo solito. En Aitamay, mi amor, Aitamay. Eso, eso mismo, tú y yo solo en pelota en pampa. Mi amor, en la popa, mi amor, en la popa, en la popa. Eso, tú y yo seguidos, tres meses seguidos con los pies en pampa. En la popa. Eso mismo, en la popa. ¿He visto usted? ¿Qué laja de marido tengo? ¿He visto usted? Sí, lo vi. Y lo enamorado que está de mí, el príncipe. Sí, mi amor. Dime eso que tú me dices. Encibadeño, mi amor. Claro, mi amor. Nos vamos a pasar ahí toda la noche, mi amor, como Dios nos trajo al mundo. ¿Tú oye? Sí. La noche entera, hay un pelota. Sí, eso, eso, pero me gusta que me lo digan. Sí, mi amor, yo sé. Sí. Mi amor, va a tener millones de libros de Celestina, no sé, como se llama la jovencita, tiene parda. Parda. Y para que nos vamos a la excursión a las mismas. Lizayda, Lizayda, yo te he dicho muchas veces, se nos van a acabar los chelitos antes de que ven seis plazos, Lizayda. ¿Por qué no nos dejamos dar las excursiones? ¿Por qué no nos dejamos dar las excursiones, Lizayda? Ya no te dije, te quedan tres mil todavía. Se van a acabar, Lizayda. Vente, 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 se quedan tres mil solos. Vente, vente, vente. Adiós. Ay, Lizayda, estos tipejos así se lo merecen. Por cierto, cuando las reglen el yate, me tiene usted que llevar a dar una vuelta. ¿Qué? Que yate, muchacha. Ya te digo. Ya te digo, Lizayda. Les ha bien empleado el sinvergüenza ese, ojo por ojo. Dientes por dientes. No, en este caso, gato poliebre. Óyeme muchachita hermosa. Sí. Consígame otro que esté bien servido porque ese no me dio para nada. ¿No? No. Ay, no. Ruegatelo diario de los que consigas porque no te pude conseguir. No jures, no compras porque no tenía. Ojo, no está bien, yo le busco otro. Un morongo, no te preocupes. Ay, sí. Ay, Lizay. Ay, cabecita. Ay, sí, mamá. Te les tiran. Y me recortes. ¿A qué no sabes quién acaba de llegar? Pues si no me lo dices, a ver si la aciertas. Comienza a porar y termina Enselmo. ¿Enselmo? Enselmo. Enselmo. ¿Y cómo? Adivinaste. Oh, Anselmo. Por su perfume que me llegó desde la puerta. ¿Y eso? Es carabelita. Dime. ¿Ya me tienen algo por ahí? Señor Anselmo. He intentado. Pero, ¿cómo? Si viene usted todos los días. Tres veces al día. Usted no me deja trabajar, señor Anselmo. Es que está desesperado, de verdad, de verdad. Está bien desesperado. Ya que tardan tanto. Si no me la consiguió igualita la de la foto. Que sea de buena, igual. ¿Oíste? Que sí, que sí, señor Anselmo. Yo se la voy a conseguir igualita, 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 señor Anselmo. ¡Qué bueno! Pero... Espera un momento, señor Anselmo. Venga, siénteme. Vamos allá. Que a lo mejor... Yo puedo ayudar. Si tiene usted... Me permite... Una explicación. La que sea, señorita. Lo que sea. Siempre y cuando sea. Para conseguirme una... Como la de la foto. Yo hago lo que sea. ¿Qué valen de usted de dinero? De dinero. Yo tengo mucho dinero. Tú no ves que era malo gasto en Bolonia y en paleta. Yo tengo mucho dinero en el banco. Guardado. Pero... Yo no quiero que tú me vayas a conseguir una mujer por los cuartos. Yo quiero que a mí me quieras por lo que yo soy. No se preocupe, señor Anselmo. Que lo mismo pasa con ella. Quiere que la quieran por como ella es. No por su físico. Así... Que bueno. Que se disfraza. Y muy bien. De vieja o fea. De vieja. De vieja. De disfraza. Pero, pero... Si la viera usted de espalda. Miren. Si la viera usted como yo la he visto, señor Anselmo. Miren. Se cae de espalda. Ay, Dios mío. Llámala. Llámala. Pa' conocela. Pero... Ya. La tiene usted que convencer de que la quiere con locura. Antes de que ella se le descubra. Pues llámala. Llámala. Pa' empezar a mimarla. Ay, señora Anselmo. Pero... Es que hay un pequeño problema. ¿Cuál? Está casada. ¿Casada? Pero no se preocupe. Porque se está divorciando. ¿Divorciando? Sí. Pero los trámites pueden durar más o menos... Un mes. ¿Eh? Así que no debe usted venir por aquí en ese tiempo. Para no entorpecer el proceso. Pues yo... Me aguanto lo de vieja fea. Lo del disfraz. Y lo del mes. Pero con tal de que me quiera... Yo me aguanto lo que sea. Pues en eso quedamos, señora Anselmo. Ajá. Yo la voy a llamar. Voy a dar comillas para ver si ella se le ocurrió. Y... Yo le aviso. Ajá. Pero... No deje usted venir por aquí... En ninguna circunstancia. Solo... Cuando yo lo llame, señora Anselmo. Por favor. Sí. Está bien. Me voy a amarrar el teléfono en el oído. Esperando su llamada, señorita. Sí, sí. No se preocupe, señora Anselmo. Y eso queda. Vaya con cuidado. Gracias, señorita. Sí. Hasta que me llaméis. Sí. Ay. Hasta que me llaméis, señorita. Sí, sí, sí. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Me tenés de caldo solido. ¿Cómo hacés? Y por si fuera poco, nos los hemos quitado encima para 3 o 4 meses. Por no decir para siempre, porque con lo que le voy a hacer, creo que no le quedaran ganas de venir por acá. Bueno. No me digas que tú le casquetaste a la lizarda, esa. Y a quién, Juan, mi amor, vete. Llámala. Dile que le tengo otro marido preparado, que no es tibareño, que esté acá del sur, y que está bien servido, tiene. Uy, no está bien, mi amor. Serio. ¿Qué pasa? Lamento darte una mala noticia. ¿Qué pasa, Leopoldo? Dime. Está aquí el Anselmo otra vez. No, fue tu madre. Dile que no suena. ¡Espera, mujer, espera! ¡No me he llamado! ¡No me he llamado!